Buenas, seguimos con la misión No han estado... Unos momentos muy sencillos No le logro ese enorme... Ha puesto las cosas difíciles Y hemos tenido que huir No ha quedado más remedio Uy, escaleras Estamos todos aquí un poco jodidos de salud Sí, ahora sí Ahora es importante tener un buen grupo Ande, que os den Y contra el ogro, bien que moríais A ver Puto Rook Úsalo, tío Inútiles Pues nada Y yo con 22 kilos Muy bien Es que el síndrome de diógenes en estos juegos es muy común Uf, a ver Una cadena Me cago Una cadena Una cadena Eso es malo ¿Qué podría causar esta lucha? ¿Dónde están los bichos? Chicos, ¿dónde estáis? Ah, debemos huir Ah, qué chuchos que son Que me han dejado a mí atrás Cuando eso es al revés Venga Wow, otra vez Venga, huir Adiós, chicos ¡Oh, otra vez! ¡Gandalf, no, tú, no! ¡Gandalf, no, tú, no! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! No puedo ver Ah Tiri, tiri, tiri Tiri, tiri, tiri Lo siento, Rook Lo siento, Rue Eres secundario ¡No! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Corre! Yo ahí no quiero volver ¡Madre mía! ¡Uf! ¡Ah! Estás ahí ¡Qué gato! ¡Voy a restaurarte una nota! ¡Derecha! ¡Ey! 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 Se trata de aquí, Gandalf, venga Sí ¡Sí! 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 ¿Por qué no puedo celebrar nuestros triunfos? ¿Por qué no puedo celebrar nuestros triunfos? ¡Ja! Los cojones ¡Ven pa' aquí! ¡Tú! No estaría más ¡Vamos! ¡Vamos a reducir nuestros esfuerzos aquí! ¡No estaría fácil! ¡Y! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¿Puedo ayudarte? Sí. Lo sé. Necesitamos una mujer en el grupo. ¡Tú te callas! ¿Eso no hubiera sido por ti? Misiones, misiones... ¡Oh! Sí, esta la voy a hacer. Tampoco es muy difícil. Tampoco es muy difícil. Misiones aceptada. A ver, catacumbas, catacumbas... No, esto es... Otro sitio, así que no. Vamos para arriba... ¡Uy! ¡Un momento! A ver, ¿qué quiere el duque? ¡Evidentemente! ¡Oh! ¡Mirá! ¡Un cazador! ¡Mira! ¡Un cazador! ¡Mira! Misiones de cacería... Misiones de cacería... Misiones de cacería... Misiones... Ver en el mapa. Misiones de cacería... Bueno, no queda más remedio que salir de la zona esta e investigar. Seguro. Uy, ¿qué le pasa a este? ¿Qué te pasa, señor? Es que hay coros desamparados. Me siento generoso. Este niño es mi... siempre es malo, su amor. Pero para verlo, para verlo, para verlo desplazarse de mi mente, estoy dejado de nada más de la risa en mi impotencia. Seguro. Seguro. La primera de esas estrellas, lo compré por él. Le hablé de una magia poderosa dentro de él. Seguro. No es que sea una persona que crea en esas historias, mi mente. Y así lo buscaba. Pero por el tiempo, es una esperanza de ver la inmortalidad en esas cosas. Awww. Bien. En mi procura, he venido a aprender que la condición de mi hijo se creó peor. Algunos dicen que las estrellas vinieron de fuera del río. Otro dice que las estrellas... si eso es verdad... pero quizás en las manos... no. Un poquito. Un poquito. De su juventud, el abuelo ha conocido la paz y la prosperidad. ¿Dónde podríamos dirigir? La forza de embusca la tierra para salvarse. Y la historia del mundo. Ahora, al fin de los términos del rey de los hermanos. Bueno. Bueno, volvamos a la posada. O si venga ya. Bueno, a ver qué tiene el buen hombre. Y a ver qué podemos vender. Sí, una setafeta y da. Yo no la quiero. Toma, esto podrido también. Una tarta. Incluso las piedras puedo vender. Piel de conejo. Piel de conejo. No es para mí, no es para mí, no es para mí. Tengo una. No es para mí, no es para mí. Aún no. ¡Oh, qué feo! ¡Hostia puta! Pero la madre que lo parió. Pero míralo, es que parece un ninja. Míralo, míralo, míralo. ¡Oh, qué bonito! Míralo, míralo. No voy a comprar nada aquí. 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 Esto es una mejora. Buah, este también tengo que enseñarle. No voy a comprar nada aquí. 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 Yo voy a comprar nada aquí. No voy a comprar nada. No voy a comprar nada aquí. No voy a comprar nada aquí. Vamos a ver. Tontería. A ver. Tantas cosas aquí. Es que... El buen mago necesita de todo. Esta será importante. Muy bien. Sí. Vamos a ver. La B. Vamos a ver. Muy bien, no tengo habilidades. Las capacidades. Qué alegría. Bueno. Ya está. Bastante bien, ¿no? Y descansar, sobre todo. Y ahora es un momento para otro descansito. Es apropiado. Bien. Y ahora está. Bien.